Música Es bonito, ya ingresa los últimos 300 metros, parejo, 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 250 metros, parejo por el centro, allá por la pista, por afuera, vamos a ver, 150 metros, 100 metros finales, allí de nuevo, parejo todo, grande atacada por el nuevo, bien, 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 máximo, 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 máximo. ¡Largaron! ¡Largaron el Clásico! ¡Mano, mano, 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 mano! Así comen los primeros metros. Parejito, por el centro de la pista y dos por afuera. Máximo y Che bonito. Ya se desingresa en los últimos 300 metros. Parejo, parejo, parejo. 250 metros, parejo por el centro. Allá por la pista, por afuera. Vamos a ver, 150 metros, 100 metros finales. Así de nuevo, parejito, nuevo. Gran atacar a la puerta de nuevo. Máximo, 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 Máximo. ¡Máximo, viejo! ¡Vámonos! ¿Cómo se hicimos? ¿Puedes un rato largo? Nosotros somos los que estamos poniendo. Máximo, 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 Máximo. Máximo, Máximo. Máximo, Máximo.